Esta combinación de yerbabuena y limón es definitivamente una maravilla natural. Están comprobados sus beneficios de los cuales te voy a hablar. Está comprobado que lo podemos mezclar y potenciar sus efectos. Esa combinación es maravillosa. De todo esto te voy a hablar en este video para que aproveches esa excelente combinación, esa combinación poderosa que constituye yerbabuena y limón. Absolutamente ganador si lo consumes todos los días. Mira lo que pasa. Yerbabuena con limón. ¡Qué maravilla! Cuando consumimos yerbabuena y limón, estamos potenciando efectos saludables en la digestión. Por un lado, la yerbabuena se ha utilizado tradicionalmente para aliviar problemas digestivos. Por ejemplo, gases a nivel superior o incluso inferior y malestar estomacal, sensación de distensión, de llenura, eructos. Todo eso lo podemos aliviar con la yerbabuena. Y el limón hace sinergia porque puede ayudar a estimular la producción de jugos gástricos, de enzimas digestivas. Y por esa vía también va a mejorar el proceso digestivo para hacerlo menos ruidoso, más tranquilo, más saludable. La yerbabuena y el limón juntos. Poderoso antiinflamatorio. Ambos, yerbabuena y limón, poseen propiedades antiinflamatorias. No se puede negar. Eso ha sido avalado por estudios científicos observacionales, estudios de corte y estudios de casos y controles. Ayuda a reducir yerbabuena y limón juntos los procesos inflamatorios del cuerpo. Si uno mantiene un cuerpo sin inflamación, allí no habrá enfermedad. Eso es muy importante conocerlo. Además, yerbabuena y limón son poderosos estimulantes del sistema de defensas, del sistema inmunológico. La combinación yerbabuena y limón puede proporcionar una dosis grande de vitamina C. Todos sabemos que la vitamina C juega un papel importante en muchas enfermedades, sobre todo de origen respiratorio. Además de ser un nutriente esencial y de fortalecer el sistema inmunológico, nos ayuda a combatir resfriados, gripa, incluso ayuda enormemente a expulsar flema, secreciones respiratorias para poder, obviamente, mejorar ese resfriado, esa gripa o incluso COVID-19. Juntos, yerbabuena y limón producen un aliento fresco. El limón es conocido por su capacidad para refrescar el aliento. Muchas personas lo usan porque sufren de mal aliento. Pero no hay duda, si conjugamos limón y yerbabuena, estamos obteniendo un efecto todavía mucho más poderoso. Multiplicamos ese aliento fresco, que es tan agradable para la boca y para las demás personas, proporcionando un ambiente de frescura en la boca, pero también un ambiente de frescura cuando entablamos conversaciones con otras personas. Juntos, yerbabuena y limón, son propiedades antioxidantes, es lo que están reflejando. Ambos ingredientes son ricos en antioxidantes. Eso quiere decir, ayudan a combatir, a expulsar radicales libres de oxígeno que se han generado en los procesos metabólicos. Recuerden, los radicales libres de oxígeno producen daño celular, daño oxidativo y son capaces de alterar la cadena genética del ADN. Promueven envejecimiento prematuro. Si logramos deshacernos de los radicales libres, estamos provocando antioxidación. Pero hay más. Yerbabuena y limón tienen propiedades para aliviar el estrés. El aroma de la yerbabuena tiene propiedades relajantes a nivel neuromuscular. Mientras que el limón le hemos adjudicado propiedades relajantes por su aroma, por su aroma cítrico, que al parecer tiene un efecto beneficioso sobre la musculatura, sobre todo a nivel de la espalda, del cuello. Es decir, puede potenciar esa acción relajante de ambos, yerbabuena y limón, reducir niveles de estrés, de tensión, de ansiedad en la vida diaria y mejorar el estado de ánimo. Pero estamos hablando de yerbabuena y limón con la posibilidad de ser utilizada como bebida. Entonces vamos a hablar de hidratación. Una muy buena forma de hidratarnos en la vida diaria es consumir una infusión de yerbabuena con limón. Puede ser una excelente bebida. Es una opción refrescante, pero a la vez saludable. Es hidratante, pero la vamos a disfrutar. Así es que lo podemos consumir como infusión o como té. Y a propósito, te voy a hablar de las preparaciones favoritas, de las preparaciones preferidas por mi persona, porque yo utilizo permanentemente yerbabuena y limón. Hablemos de la infusión caliente de yerbabuena con limón. Aquí los ingredientes son muy claros. Hojas de yerbabuena, ojalá frescas. Pueden ser muy frescas o pueden ser secas. Igualmente la podemos utilizar. Podemos tener rodajas de limón. Hervimos el agua, primero el agua solita, y luego agregamos hojas de yerbabuena, y luego agregamos las rodajas de limón. Dejamos reposar esa agua caliente a la que le hemos agregado la yerbabuena y el limón durante unos 5 o 10 minutos. Podemos colarla, pero si usted quiere disfrutarla con el bagazo de limón, está incorporando fibra. También lo puede hacer de esa manera. Y luego podemos endulzar con algo de miel, con ninguna otra cosa, para que no perdamos el sabor delicioso tanto de la yerbabuena como del limón. Ese es un agua absolutamente refrescante que podemos tomar permanentemente durante el día. Ahora bien, ¿quiere una bebida más refrescante? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo, hojas de yerbabuena frescas, ojalá, limones en rodaja y agua helada. En vez de agua caliente, como en la infusión, aquí es agua helada. Aquí podemos poner yerbabuena, rodajas de limón, agua helada. Podemos colarla después de unos 15 minutos de haberla dejado reposar y lo podemos beber en cualquier momento del día. Y si usted le agrega hielo, esa será una bebida absolutamente deliciosa y absolutamente refrescante. Pero hay más preparaciones. Por ejemplo, utilice yerbabuena y limón en una ensalada cítrica. Y se llama cítrica porque hay limón y hay acompañamiento de la yerbabuena. Los ingredientes, ¿cuáles son? Hojas de yerbabuena, picaditas, pequeños trocitos, rodajas de limón. Podemos llevar allí lechuga, tomate, aguacate. Y aderezo con base en limón, del jugo de limón. Esa preparación la podemos mezclar con todos los ingredientes en un buen tazón. Podemos añadir luego al final las hojas de yerbabuena, ojalá frescas, y añadir adicionalmente jugo de limón al gusto. Eso, esa ensalada cítrica, es absolutamente deliciosa y nutritiva. Pero algo más. ¿Quieres un tentempié? ¿Quieres consumir algo entre las comidas? Bueno, un smoothie revitalizante puede ser una muy buena opción. Hojas de yerbabuena, jugo de limón, y allí podemos tener en cuenta plátano, espinaca, agua, incluso, si te gusta la leche y la toleras bien, puedes tener en cuenta la leche. Entonces, aquí se trata de mezclar todos los ingredientes en una licuadora hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Si te cae mal la leche, acuda al agua. Si te cae bien la leche, puedes hacerlo con leche. Además, agrega hielo y si lo prefieres, más hielo o más agua helada para que lo puedas disfrutar de manera refrescante. Y hay otras opciones. Un helado de yerbabuena y limón. Exquisito. Allí, las hojas de yerbabuena es un ingrediente claro, el jugo de limón o ralladura de limón, algo de miel y crema de leche. Aquí podemos prepararlo a través de una infusión donde calentamos el agua, le agregamos las hojas de yerbabuena con crema caliente. Agregamos luego el jugo o la ralladura de limón o ambos y podemos endulzar con miel de abeja en pequeña cantidad y luego lo dejamos enfriar, mezclamos, lo llevamos a la máquina de hacer helados y ahí tenemos un delicioso helado para consumir como postre o en la mitad entre las comidas. Recuerda ajustar todos estos ingredientes a tu gusto, a tus preferencias personales. Aquí te doy unas pistas, pero puedes ir agregando más de una cosa u otra de acuerdo a tu sabor preferido. La yerbabuena es una planta exquisita, maravillosa, pertenece al género menta. De la menta también hemos hablado en otros videos que te invito a mirar. Dentro de la familia la miacea. Por eso la yerbabuena tiene ese olor y ese sabor tan agradable que lo proporciona el contenido de menta. Sus hojas son ovaladas y dentadas y no hay duda que puede crecer a una altura de 30 a 100 centímetros pudiendo seleccionar las mejores hojas y sabemos que va a estar retoñando permanentemente. Aprovechemos ese rico sabor, ese rico aroma que nos deja la yerbabuena. Por eso es conocida mundialmente y por eso cada vez se utiliza más y cada vez más bebidas tienen en la yerbabuena y en el limón dos opciones maravillosas que podemos aprovechar. Y del limón hemos hablado bastante en nuestro canal pero vale la pena recordar que es una fruta cítrica que nos deja vitaminas muy importantes como la vitamina C pero además también tenemos vitamina del complejo B y lo hace maravilloso. Y el limón sabemos que sus preparados diversos en la cocina y en la medicina están garantizados por diferentes estudios. Yerbabuena y limón dos juntos nutrientes maravillosos que se dejan experimentar se dejan saborear de diferentes maneras. Espero que esta información te ayude a llevar a tu mesa a tu paladar yerbabuena y limón juntos una maravillosa bebida infusión té ensalada smoothie así es que puedes aprovecharlo de diferentes maneras. Si esta información te parece útil dale un like dale un me gusta a este video y compártelo no te quedes con información de salud. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho recuerda tocar la campanita y los que viven en Estados Unidos miren el canal Osvaldo Restrepo Seguros de Salud en Estados Unidos canal de YouTube para responder todas las inquietudes y no se queden sin seguro de salud por esta época en Estados Unidos. Este contenido de yerbabuena y limón es absolutamente nutricional y también obviamente en la cocina es una maravillosa opción. Espero que lo disfruten compartan este video yo los cuido a ustedes todos nos podemos cuidar y todos podemos cuidar este planeta Tierra que nos regala la yerbabuena y el limón complejo B potasio minerales vitaminas fibra que hacen de nuestra salud una primordial forma de cuidarnos yerbabuena y limón no lo olvide nos vemos en un nuevo video